Baile de fin de año del Centro de Estudio de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Acá estamos festejando, haciendo la fiesta de fin de año del Centro de Estudio en Cosmetología y Estética. ¿Se han cumplido todos los objetivos de este 2015? Totalmente, realmente cerramos muy felices este año, tuvimos mucha buena respuesta. Este programa para mí trae muchísima suerte, te digo. ¿Y qué propuestas tenemos para el 2016? Para el 2016 seguimos con todos los cursos de cosmetología, estética corporal, masajista profesional, podología, manicuría y belleza de pies y todo lo que sea maquillaje. Bueno, felices fiestas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar acá. Y un saludo a todas las personas que pasaron de alguna manera por el Centro de Estudios, los que nos apoyan en el Facebook, los que nos piden distintos tipos de cursos, porque realmente este crecimiento personal que he tenido ya hace casi 10 años con la estética, es gracias a la gente, gracias a mis pacientes que al principio desde el año 2007 muchos me siguen acompañando y después de allí, que cosa, toda esta avalancha de alumnos que se convocaron, que van diciéndose boca a boca, que realmente entre ellos se invitan y vienen al Centro de Estudios, muchísima gente viene también nombrando el programa y bueno, realmente muy contenta y muy feliz. Y vamos por más, porque realmente vamos a seguir capacitándonos para lograr que todas estas personas que vengan al Centro de Estudios se lleven todo lo mejor, lo mejor de nosotros, ¿para qué? para que sean profesionales idóneos en el área, en el área de la estética, los masajes, cosmetología. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Simplemente agradecer, muchísimas gracias a todos por elegirnos y estamos aquí en el 2016 en Misiones 1470 para brindarles siempre lo mejor.